...de la ciudad de las Diagonales, la que impulsara Don Dardo Rocha, precisamente La Plata, con también su historia. Luego, los caminos de la vida lo condujeron a este Valle de Punella con un talento y el compromiso en este camino que comenzó a recorrer hoy su presentación oficial, es Coriauta, el coro oficial municipal de Cosquín. Con esa mochila, con ese equipaje, con eso tan importante que es, voz, cuerda y percusión.